¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal, soy David y estamos de vuelta en el Tibia y vengo a hablaros de una guía, pues así, rapidita, que pues os traigo al canal que he hecho con mi paladín en Oramon West no es un lugar que haya venido yo demasiado, que lo veo más de magos igual pero que está bastante bien igualmente para paladines, ¿no? yo he venido con un 250, ya sabéis que está mi paladina actualmente, hay un poco muerto del asco pero hice buena experiencia, estuve aquí, os hablo de doble experiencia y con Prey que tenía 50% más, o sea que me puse entre 175, ¿vale? pero para que veáis más o menos cómo se caza aquí, ¿no? y, bueno, como os gusta verme, pues no cazar tanto en boxes, ¿no? que decís que es de mancos intento, pues no cazar tanto así, aunque no es como me gusta pero bueno, así que os voy a enseñar el spawn y luego, pues deciros, pues, cómo se divide el spawn y cómo sería lo suyo hacer la ruta si vosotros ya hacéis alguna diferente, dejármela en los comentarios yo es lo que he ido aprendiendo a lo largo de estos días que he estado aquí, ¿vale? cazando y cada vez lo hacía más rápido pero luego, pues, terminó entre terribles sufrimientos porque estaba yo súper concentrado en una vez que me trapeé pues me morí y eso porque me despistó a mi hermano asqueroso que... nada, se me puso a hablar ya quité la vista del tiki y ya sabéis cómo pasan estas cosas pues, te mueres solo pues, coño pero bueno, vamos con la guía que me enrollo ¡Dentro mi tío! Vale, importantes cosas que saber de este spawn es que las criaturas nos van a producir daño físico y de Earth normalmente así que las resistencias que traigamos pues que se basen en este elemento fundamental si podemos, pues, que no nos vayan a pegar demasiado pues podremos enfocarnos más en Earth pero aún así yo os recomiendo traer bastante de físico porque es de donde vamos a estar recibiendo la mayor parte del porcentaje estadístico, ¿no? dicho esto, vamos a ver ahora los imbootments recomendados yo os recomiendo que si venís a cazar solos y como sea, como en un paladín o un mago sinutamos y eso Life Leach como estadística principal, ¿vale? Life Leach, muy importante luego, robo de mana para tener ese sustain y finalmente crítico, ¿no? pero si somos una clase que podemos llevar doble Life Leach pues mejor que mejor, ¿no? porque si acabamos trapeados o, yo que sé, nos meten bastante daño en la distancia nos va a venir bien además de estar spameando nuestras curas, ¿no? pero aún así cuanto mayor porcentaje tengamos de drenado de vida menos vamos a tener que estar curándonos, ¿no? y así pues podemos estar haciendo mejor la rotación de hechizos y hacer más daño y cazar más rápido hacer más experiencia bueno, lo de siempre, ¿no? señores damas y caballeros ahora veamos la ruta digamos que yo en base a mi estancia por este spawn lo he decidido dividir en cuatro zonas, ¿no? la zona norte que tenemos un buen recorrido que podemos ir lureando todo a medida que vamos avanzando hacia la izquierda y luego ir matándolo todo a la vez según terminamos esa zona bajamos directamente a la zona que está justo en el norte pero que separa el mar, ¿no? y que es muy grande la zona y está plagada de criaturas bajamos y tenemos otra zona en la mitad, ¿no? y que esta zona en particular la zona tres digamos que se puede dividir en dos zonas, ¿no? ya si os gusta matar todas las criaturas de golpe hacerlo todo en un único lureo o bien dividirlo y matar primero las del lado derecho y luego subiros por la izquierda así pues no os baja tanto la experiencia por hora, digamos y luego finalmente hacer la ruta de abajo finalmente el cuarto spawn o quinto según tengáis, ¿no? la del sur está muy bien eso sí no os paréis a matar las criaturas que hay por el medio como yo estaba haciendo ahora en el vídeo porque estaba familiarizándome un poco con el spawn estaba investigando y eso según estuve ya más tiempo pues ya simplemente estaba haciendo la zona de arriba bajaba la zona pues no tan arriba a la zona central mataba y me iba corriendo con el Utani Tempo hasta abajo mataba toda la zona y Utani Tempo de nuevo a la zona siguiente y así sucesivamente y así pude maximizar mi experiencia ¿vale? esa es la recomendación que os hago yo ¿vale? si queréis podéis ir explorando el mapa la primera vez que venís o tal y familiarizaros un poco con el daño que infligen y eso eso sí no recomiendo rapearos yo con el paladín pues aguanto lo suyo pero si no ataco en alguna rotación bien o tal igualmente me acaban bajando ¿vale? así que siempre que este es un spawn de correr como os gusta a vosotros de correr hacer experiencia rápido aquí en experiencia normal digo yo que 3 cacás 2 a 3 cacás se pueden hacer incluso más si ya eres experto y te mueves muy rápidamente matas muy rápido tienes un set de buen daño buen distancia o de buen magic ¿no? aquí los sorcer brillan porque el daño de energía hacen mucho daño en cuanto al daño que no lo he mencionado de traerse ¿qué runas traernos aquí? ¿vale? hay algunas criaturas que son débiles al fuego otras son fuertes al fuego por eso no me he traído las las GFB aunque sí que están bastante bien pero el daño a electricidad digamos que le hace daño a todos ¿no? a todos a las cuaras y al resto de criaturas que nos vamos a encontrar por aquí algunas les infligen 10% y va a venir genial por eso de que los magos tenéis las de ganar ¿vale? los sorcer y de traernos aquí storm ¿vale? storm runes por un tubo ¿vale? yo ahora mismo me estaba trayendo creo que un stack de 700 porque en estos casos sí que suelo estar bastante duró bastante con pots y suelo estar pues 700 runas que no sé cuánto es una hora hora y pico ¿vale? lo que se me gastan y que se hace muy buena experiencia así ¿no? ahora sí os dejo ya con el spawn cuando estaba haciendo mi mejor fase de la experiencia para que os orientéis como estaba yo pues corriendo no me estaba perdiendo tanto y hacía la ruta el próximo vídeo pues era de cuando estaba ya sin Pokémon creo recordar y sin solo la doble experiencia el 300% y que estaba ya haciendo la ruta mucho más rápido ¿no? estaba en ese momento que estaba súper concentrado haciéndolo todo rápido corriendo rápido no sin bloquearme tanto sin pararme tanto y al fin y al cabo como os gusta a vosotros ¿no? así que nada espero que os disfrutéis el vídeo igualmente que os haya gustado este nuevo spawn si habéis venido decirme abajo en los comentarios cuánto experiencia habéis llegado a hacer en experiencia normal con boost o todo lo que queráis ¿no? así que dicho esto me despido y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!